Y esos de ahí, ¿qué hacen con los otros papeles? Están bien, son, pero nosotros tenemos el más. ¿Podemos usar ese mismo? ¿Todo tres segundos? ¿Para qué querías el otro? No, solo estaba preguntando. ¿Es para este salto? No sé. Yo creo que ahí está bien. Bueno, no lo muevo aquí, no lo muevo. Esto es un grato de bravo. ¿Veis? ¡Suscríbete!